Hoy en día que han pasado 20 años, no hemos tenido el beneficio de las comunidades abandonadas por un alcalde. Tenemos el beneficio de la vía de Tiputini a Fronteras del Ecuador, que ya está una mayor parte avanzada en Santa Teresita. Próximamente, fin de año, tendremos ya a Fronteras del Ecuador. Hemos tenido años y años luchando. Teníamos el presupuesto. Le rogaban a otras comunidades. A nosotros nos dejaban abandonados. Miraban grupos de personas que en la comunidad martínica no tenía muchas personas y no nos daban. Agradeciendo infinitamente al señor alcalde, que también nos está apoyando en nuestra comunidad. En esta vez nos está apoyando en lo que es turismo. Que quisiera que hasta lo que el señor le dé la idea, nos avance con el proyecto nuestro. Y a cubarme adelante y seguimos adelante luchando. Si el alcalde nos ayuda, nos da la mano, nosotros también tendremos que poner la contraparte que nunca hemos puesto, que nunca ha propuesto el otro alcalde, que ahora comunadamente trabajar de mano a mano con una idea franca y precisa para el señor alcalde. Juan Carlos Sorillana, alcalde.